Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde Nueva York, un nuevo episodio de Spiderman. Y seguimos con nuestro vecino favorito. Vamos ya, otra vez lo hemos repetido en esto. Cállate que estamos rodando, ya te escuchamos, ¿vale? ¡Oh, un momento de asesino! A ver, página de artilugios. Con los planos de oto ya puedes crear la telaraña contundente. La telaraña lanza telarañas de acción rápida, dispara a enemigos cerca de los monos para pegarlos a ellos. Y... ¡Ah, vale! Vamos a crearla. Pero necesitamos desbloquear artículos, artilugios nuevos con fichas o con piezas encontradas en misiones. ¿Vale? Podéis usar fichas para mejorar artilugios. Obtén fichas en completar misión secundaria o actividades por la ciudad. ¿Vale? No disponible, fichas. ¡Ah, vale, no! ¡Para esto son las fichas! De delito. Ok. A ver por aquí, habilidades. Tengo dos puntos. Quita armas pequeñas. En la garra de telaraña deriva al enemigo durante carga y despeja. Creo que esto me viene más... Me viene mejor. Pulsa cuadrado justo cuando... Un ataque impacte para generar más concentración. Vale. Vaya. Parece que podría funcionar. Vale. Modo sigilo, no. Veamos. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Artículo desbloqueado, Speeder, Drone. ¿What? Artilugio, perdón. A ver, voy a escalar en la zona primero. Eh... Derribo. Es que no sé qué botón hay que pulsar. Y por no liarla... Ese fue el último que hizo. ¿Lo habéis captado? Si nos paga bien, es porque cumplimos. Siempre y puntuales. ¿Entendido? Derribo colgado, pero no está seguro. Aquí están los dos. Punto cero. ¡Coño, moveos! Hijos de puta. A ver... Aquí, aquí, aquí. Este va a molar. ¿Hay alguien mirando? Sí. Oye, ¿qué vais ahora? En plan pareja, me cago en la puta. Antes me he puesto no sé qué sigilo. Creo. ¿Quién está viéndolo? Ah, mierda. Si me ve a alguien, lo siento mucho. Ah, yo pensaba... No sé por qué pensaba que tenía que... Tenía un... ¿Cómo se llama esto? Que no me sale la palabra. Una notación de... ¿Es sigiloso o no sigiloso? Mierda. ¿Y eso dónde salen? A pelear, ya está. Os recuerdo que soy 20 contra 1. Y... ¿Le estoy a repetir lo de justicia? ¿Para activar el poder del traje? Es Spiderman. Ya sabéis lo que hacer. ¿Más rápido? ¡Oh! Ahí se la ha partido el cuello. A otro... A otro con ese... Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Venga, ataca. ¿Cuánto te hago yo? Esto es por vacilar, ¿no? No puedo pegarle si está en el aire. Oh, oh. Hay más. ¿Cuánto? ¿Me haces? Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Ven aquí, anda. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ya es mío! ¿Tiene una porra eléctrica? ¡Abajo! Otra oleada. Tu traje nuevo viene con un poder de traje. Los poderes de traje conceden unidades especiales. El poder de traje actual genera concentración continuamente. Una vez usado, tu poder de traje se le genera con el tiempo. ¿Puedo hacer eso contra el escudo? ¡Sí! ¡Hola! Venga, más. Anda, más peña. Bienvenidos a la fiesta. Tenéis que descalzaros en la entrada. A no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprar. ¡Aludo, este fin! ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡Cómete eso! ¡Jua! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¿Quién quiere rendirse? Nada final. ¿Nadie? Intrigo que pago caro el no hacerlo en sigilo, ¿verdad? Eso digo yo, que tenéis por... Me van a matar, me van a matar. ¿Qué? ¡Ey! ¡Hijos de puta! ¡Joder! Me pareció que me he dejado hacer un sigilo. ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Anda! ¡Más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Tenéis que descalzaros en la entrada! ¡A no ser que no llevéis calcetines! ¡Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprar! ¡Van aquí! ¡Ay, no! Este no era, pero bueno. ¡No te vas con él de una vez! El tema de poder... ¡Ay, es que estaba en el otro lado! ¡No es mi primer día! Técnicamente sí, pero bueno. ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¿El es el último? No, esto no solo va. Pero bueno, vamos a ver. Totalmente sigiloso. Voy a ver, una cosa que va a dar más. De tipo subfusilio. Acabo de tirar una bomba. Muy heroico por mi parte. ¡Para ti! ¡Ya está! Intuyo que si lo hubiera hecho en modo sigilo, no lo hubiera liado con ahí tan bestia. Lo hubiera hecho mejor, pero bueno. Todo despejado, capitana. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. De nada, supongo. Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Compartar más variedades de Fisk por la ciudad para obtener más fichas de base. Vale. Si me pillan de camino, lo haré. Vuelve a... Estos caen en la zona a ver si hay algún delito o algo. ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero quitarme esto. No me puedo quitar... Me va a gastar poder, ¿qué os parece? Buenas noticias. He conseguido comerle la oreja al comité de la beca. Si la prueba del soldado de primera taxidor va bien, no tendremos problemas. Ah, vale. Es genial, Doc. Vamos por el buen camino. De momento, mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente, ¿estarás mañana en la prueba? Claro que sí. Irá genial. Vamos a cambiar el mundo, Doc. Me conformaría con no provocar más incendios. Nos vemos, Peter. Brindemos por el éxito. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Haz fotos de lugares interesantes por la ciudad para obtener fichas de lugar. Ok. ¿Esta era la misión? A manera que te parió. Ah, es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Me imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien. Hasta pronto. Hasta luego. Vale. Tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Espera la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades. Vale. Una misión secundaria desbloqueada, ¿ves? A eso me refiero. Que te pongan que misión secundaria. No es como en Web of Shadow que la misión secundaria sería una mierda. Uy. Estoy aquí. Puede colar, ¿no? Vamos a ver. Pues ya está. Easy. Oh, una mochila. Coño. Otra mochila. Otra mochila. Sí que hay mochila aquí. Joder. Spidey, macho. ¿No has ganado para mochilas o qué? Te la regalaban, ¿no? Esto es muy prototype, la ecolocalización esta. A todas las unidades civiles atrapados en... A ver. La capitana Guatanave me dio su número cuando la convencí de que era de fiar. Vale. Atropello de... Vale, rescatado a cibes. Vámonos. Eso eran truenos. No sé si se han escuchado. ¿Dónde están? Hola. Fuck. ¿Por qué se ha ido todo de golpe a la mierda? Quiero probar una cosa. Dirígete. A ver, machos. A ver. Ya suenas otra vez, macho. Play on fire. Departamento de policía. Pero no aparecen misiones secundarias. ¿O sí? Redes sociales. What? The fuck. Estoy haciendo cola en la tienda para pillar el peluche de... New York World Crawler. Por una parte, ¿en qué me he convertido? Por otra. ¡Ay, es super cookie! Dios, 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 Dios. Se menea y mueve las manitas. Lo quiero. ¿Lo traerás algún día? Joder. Joder. El puto influencer. Míralo. A que Spiderman es... Arroba New York City World Crawler. Vale. Trepa muro. Muy bien. ¡Ay, la hostia! Dios, le voy a dejar pisar a la ciudad. Uf. A ver, trajes. Es este. Este mola. Eh, no lo tengo disponible. O sea, lo tengo para... Ah, vale. Este es el que tengo por la reserva. Este no, que me hace sentir mal. ¿Quiño? Eh... Hoy estoy en plan surfeo. No sé por qué. Eh... Traje de velocidad. No sé. Me voy a tratar de las mochilas para bloquear este traje. ¿Será el de la bolsa? ¡Traje de Noir! ¡Qué guapo! Traje clásico reparado. Traje por el anijón normal. Pensaba que el escarlata o tenía por el DLC. Y el DLC ese, claro. Los del DLC eran el de Infinity War. Y el otro. Pero, vale, vale. Displiega a Spider-Leon que buscará enemigos cercanos y disparará un rayo de energía. Joder. Flipa. Habilidades tengo. A tu momento. Vale. Tenía que mirar una cosa. Pulsa cuadrado y luego mantén triángulo para ganar enemigo y lanzarlo en cualquier dirección. Electro está aquí, por aquí, zumbando. Aumenta la concentración obtenida con medidores de combo salto. Esta me la llevo yo. Que me viene muy bien. Ah, espérate. En misiones, a lo mejor. En misiones, ¿verdad? Yo, a ver, a ver, a ver si yo soy el loco, pero habéis visto vosotros también mis mis secundarias disponibles. No sé, chico. Igual no tendría que ir a los puntos rojos a ver que hay. Asegurarme. El tráfico de drogas ha empeorado sin Fisk. Tengo que acabar con esto. Muy buenas. ¿Tenéis receta para todo eso? Deja de marearme. No tenemos nada que hacer. Uno. Dos. Y tres. Y... ¡No! Hay que me... Hay que Spide es una sundere con Kingpin. Hubo una cosa que comentamos también yo cuando vimos el tráiler de la presentación. En la que se quejaba de que no había inercia en Spide. Es decir, tú te vas de la tela de la daña y la tela de la daña seguía. Que no había, por ejemplo... Y se ve que eso o lo corrigieron o no lo sé. Porque a medida se supone que el tío va hacia la derecha. Va hacia la izquierda contra el de... Compensar el... A lo mejor soy yo el loco, ¿eh? Uy, ay mierda. Tengo así la sensación, no sé... Que la ciudad está viva. Eso es lo... Por ejemplo, en Amazing Spide me lo hicieron desastrosamente. Sinceramente. O sea, el juego estaba bien, estaba entretenido. Pero lo hicieron muy mal. Ah, claro. Entrar en festín. Play, relájate o vamos a tener tú y yo que hablar. Copón. Ay, esta silla está rota. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Welcome to feast. ¿Y esto? Ah, voluntarios de la semana. Qué guay. Food Emerging. I've sheltered and training. Ah, esto es lo que le recomendó a la chica... A la soplona. ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es pasárselo bien. Sí, sí. Me lo paso bien dándole para el pelo. En tus sueños, señorita. ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Os lo dejo a vosotros. ¿Estará aquí la chica? Ya está el cameo de turno. Ah, no. Pensaba que era Starling. Es que ya veo a un tío con cana y digo, ya está. Aquí está Starling. ¿Estar aquí entra a actuar? ¿Puede ser? No. ¿O sí? No. Hola. Si no hubiera visto el tráiler. ¿Qué? Celda distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te he hecho una mano? Ah, sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Ah. Peter. ¿Tienes problemas? Necesitas dinero. Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no. Estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? No. ¿Qué conseguiría? Aún espero que MJ y tú os arregleis. Es una buena chica. Lo espero. Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. Peter. Ah. 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 Cuéntame. Está ahí de fondo el tío con el carrito. Con el poste. Ah. Escúchame. Estos últimos años. Ayudándome con las facturas y trabajando aquí. Sacrificando tantas cosas y... Sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Minecraft. La tarta en Minecraft total, ¿eh? Es perfecta. Está acuada perfectamente. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice. Si ayudas a alguien, los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Ay, asustadas. Me estaba vibrando en este. Era el puto móvil. Debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Mira mi cara. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Vale. Hola, Pete. Creo que tu tía está atrás. Gracias. Ah, vale. Se activa un evento de audio, ¿por qué sí? Interacción. Vámonos. O sea, tía May está trabajando en un esto benéfico. No se supone que era gratuito. Siempre estoy muy perdido en esto, pero el tema de ayudar, como son en este caso, es un comedor social, creo. La percepción era esa. ¿Esos no son voluntarios? Es decir, ¿no es gratis? Pensaba que sí. Porque es una chica excelente. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acabo de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Otra vez Fisk? No quiero sacar las cosas de madre, si no es nada. Las propiedades de Fisk. Interesante. A saber que tenía camping guardado bajo el colchón. Donuts. Me tengo que distanciar de Spidey. Se me está pegando su humor, tonto. Más quisiera. En fin, chicos. Nos vamos a dejar... En esta unidad tenemos un posible secuestro. La ubicación está en Murray Hill. Configuraré mi auricular para que capte el sonido de forcejeos. ¡Wow, wow, wow, wow! Nueva York es muy ruidosa, pero mi máscara puede aislar sonidos apagados. A ver, a ver, a ver. Como estaría una víctima de secuestro. ¿Ves? No sé si hay misiones secundarias. Disponiendo... Peter, te he perdido en la fiesta. Ya, tuve que ir al laboratorio. Perdón. No te disculpes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Pues no te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado un millón de veces de no ser por ti. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. Me... No sé qué decir. Aún creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. ¿El otro no va a salir? Anda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo se hacía...? Es que... No me acuerdo ahora cómo se hacía... Ahora sí. Mira, ya estoy herido. ¡Opa! ¡Eh, pero vamos a ver! Ah, claro que ese... Perdón, ya le tienes barra de metal. ¿Ya está? Guay. Es raro encontrar a un tío en el maletero de un... Cocha, menos no sé qué. Bueno. En fin, chicos. Así que sí, lo dejamos por aquí. Tras haber hecho esta misión así porque me ha venido bien, la verdad. O sea, me ha venido bien. Porque sí. Espero que os haya gustado. Dadle un like un fuerte y es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡H sheatle! oltar a todos... ¡Nos vemos... H debajo. ¿Y nos vemos... No, no es Kalau 1,기가 para más... ...h ettr strips. No. Estoy... 유 το... ¿Y nos vemos... ами ni nos vemos... ...Voy? No, no. No. Gracias.